Yo me imagino un marinero Que entiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de brisa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de brisa en la espuma del mar Música Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tus tinajitos Ya pues pronto volverán Tinajita linda No te pongas a llorar Que tus tinajitos Ya pues pronto volverán Música Cerca de mi casa Cerca de mi casa Hay un camarito Donde una calandria Construyó su nido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa bepillera Que es hipotisazo A la primavera Música Música Ay cariño Como me estoy encariando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Espera tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibe su movimiento Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Música Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Música En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas Tu roja boca besé Tu roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Música Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Música Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero hoy por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Música Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto pira Música Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Música Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida mi cielo Que ya me quiero casar Música Tienes una carita de ángel Cúñeca preciosa Música Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa Música En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Música Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Música Dime voy Dime voy Dime voy Dime voy Recuerda que yo volveré Música Ruega adiós 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 Que muy pronto tenga que volver Música Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo soy como el agua al río, que al río hoy de regresar Presiento que el amor mío, nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Quiero tanto una ciudad, es tan grande y tan preciosa Me trae bonitos recuerdos, cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro, en la silla y sierra madre Con su cola de caballo y sus frutas de García Ponte reír, donde los crepúsculos son tan lindos y tus bellas tardes Ponte reír, donde las mañanas son tan preciosas y tan cadenciosas Ponte reír, la ciudad tiene sin playas y sin palmeras, es la muy ajera Ponte reír, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera No te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera Esta tristeza mía, esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará quitarme de recordar lo que siempre me decía Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides del amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie, para que nunca te lo hagas, búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido, porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mi, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Música Música Yo me imagino un marimero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi de marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi de marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Música Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinaquita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinaquita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Hay un camarindo Donde una calandria Yo soy yo sinmigo La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa de frillera Yo simbolizando A la primavera Y esto sí Que es amor sincero Hoy como otro Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pieran tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Día con día Más me voy acostumbrando De tu figura Recibí sus movimientos Y de tu boca Tus ardientes besos De tu amor Estoy seguro Por la forma En que me tratas De tu tiempo Te dedicas A cumplir con este amor No me importa Lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor Lo hicimos libres Es porque ambos Lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado, es contigo Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, no he pensado que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso, que me vas a disfrutar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y que eran tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, ya con ti amor me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, a quien le preguntaré ¿Cómo será? No lo sé, a quien le preguntaré ¿Será una rubia o una peludoca? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será bonita o será periota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia y que mueva el bote y la cintura también los pies ¡Jepa! ¡Oye! Y en Gopla de Jiménez Producciones Angelito Escúchate el sabor Así lo goza la familia Crisanto Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una peli roja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será periota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Y el saludo se va Hasta lo machilar, guau, mira Y esta carta Es para ti, mi amor Oye Una carta Te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te dé a olvidar Y que sepas Que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y en la ciudad de México Juan Velasco José Merino Y llegó el sabor Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo Sigo siendo El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Mi querida No te voy a olvidar Y el saludo cordial Para Producciones Carvajal Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y nos vamos Hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente Para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin pan Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin pan Con tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Con tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa No sé qué me pasa Cuando no te tiro Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Y en la guitarrita Perrona Iván Moreno Revientalas Chamaco Que yo las compro Jeje Oye Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Son tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Son tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Tus cabelleras Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Tropical Palmeras Una carta te mando a mi No deja de recuerdo Para que tú comprendas Que no te voy a olvidar Y que sepas Que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga, no te voy a olvidar No estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño viven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás Y que diga, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga, no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que diga, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga, no te voy a olvidar En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas Su roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Esperan tus palabras Soy mi pensamiento Ay cariño Día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensarme que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Ya con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando, comprendámonos Y sigámonos amando Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar de que algún día, este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Por esa cara preciosa, y esa boca deliciosa, y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Y esto es, para ti, con mucho amor Oye Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte mamacita Si me voy, si me voy, si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tenga que volver Si me voy, si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tenga que volver Ruega Dios Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Ruega Dios Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Yo soy como el lago al río Que al río ha de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Para ustedes Para ustedes Somos Super Oscar Música 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 Yo me imagino marinero que un marco Que tiende siempre sus redes vacías Música Lo te imagino una sirena Música En un gran mar de ciudad matamoros Música La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi gran marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar Cuando me vayas para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vayas para el valle, ¿quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar, tu tinajito Ya muy pronto volverá, tinajita linda No te pongas a llorar, tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa, hay un camarindo Donde una calandria, con un dios unido La calandria canta, con mucha alegría Para despertarme, al nacer el día Algo está cantando, esa vetrillera Que se borrizando, a la primavera Yo tengo tantos deseos, de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma, y dueña de mi querer? Yo tengo tantos deseos, de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma, y dueña de mi querer? ¿Cómo será? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una peludoca? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será bonita o será bellota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Cómo será, no lo sé? Pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Y en Gopla de Jiménez Producciones Angelito Escucha qué sabor Tropical Palmeiras Y nos vamos Hasta la hermosa capital oaxaqueña Jorge Ramírez Y Susana Martínez Y llegó el sabor Y en la ciudad de Puebla Así lo goza La familia Crisanto Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una peli roja? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será bonita o será periota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Cómo será, no lo sé? Pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura, también los pies Y el saludo se va Hasta lo machilar, guófila Y esta carta Es para ti, mi amor ¡Oye! Una carta Te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te dé a olvidar Y que sepas Que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y en la ciudad de México Juan Velasco Y José Merino Y llegó el sabor Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo Sigo siendo El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo Sigo siendo El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y nos vamos Hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente Para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Son tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Son tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Siempre a los martines Y llegó el sabor Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Y en la guitarrita perrona, Iván Moreno Revientalas, chamaco, que yo las compro Dosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Dosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus negros ojos me quieren matar Dosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Dosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Tropical Palmeras Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de Ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de brisa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de brisa en la espuma del mar Loca de brisa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tinaca Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaca Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tus tinajitos Ya te explotó volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tus tinajitos Ya te explotó volverá Cerca de mi casa Hay un camarito Donde una calandria Construyó su nido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa bepillera Que se involucra A la primavera A la primavera A la primavera Ay cariño Como me estoy encariando Contigo Que ya te siento dueña De mis cosas Espera tus palabras De mi pensamiento Ay cariño Y algún día más Me estoy acostumbrando De tu figura Recibe su movimiento Y de tu boca Sus ardientes besos De tu amor Estoy seguro Por la forma En que me tratas De tu tiempo Que dedicas A cumplir con este amor No me importa Lo que pases Sé que no nos dejaremos Si este amor Lo hicimos libre Es porque ambos Lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos Y sigámonos En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas tu roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero hoy por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disculpar Con esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Tienes una carita de aquel Cúñeca preciosa Pero por el rubor de tu risa eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero por el rubor de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Ruega adiós 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 Quiero tanto una ciudad Es tan grande y tan preciosa Me trae bonitos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro En la silla y Sierra Madre Con su cola de caballo Y sus frutas de García Monterrey Donde los crepúsculos Son tan lindos En sus bellas tardes Monterrey Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan cadenciosas Monterrey La ciudad tiene sin playas Y sin palmeras Está muy ajera Monterrey No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Música Música Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevó La llevó dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo Mira hijo No te olvides El amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie Para que nunca te lo hagan Búscate un amor sincero Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mi Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella Ni la estrella que alumbraba Mi camino Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre Música 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 Cuando museaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin facilar pedí su mano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses Pasaron más de nueve meses Y ninguna novedad Pero cerquita de los tres Se enfermó de la verdad Música Música Vimos un sirenito Justo al año de cazao Con la cara de angelito Pero cola de pescado Vimos un sirenito Justo al año de cazao Con la cara de angelito Pero cola de pescado Música Música Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no viertes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Le mandaron fusilar Cuando aparecen en el desayuno Cuando aparecen en el desayuno Cuando aparecen en el desayuno Y cuentan toda la verdad Música Vimos un sirenito Justo al año de cazao Con la cara de riguito Pero cola de pescado Vimos un sirenito Justo al año de cazao Con la cara de angelito Pero cola de pescado Vimos un sirenito Y nos quedan en el desayuno 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 El saludo para todos, Víquico, el saludo para Oaxaca, Monterrey, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, allá para el sirenito en Coatzacoalcos, Veracruz. Y allá para Mexicali también. Hey, 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 hey. 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 Y bien grandote. Pero cola de pescado. Y robusto. Pero cola de pescado. Pero cola de pescado. Y bien bailador, pero cola de pesca Pero cola de pesca Y bien bailador, pero cola de pesca Con que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Con que gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Con que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Con que gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Aquel día en que tú te pareciaste Me quedé solo y diste en el parque Esperando encontrar los motivos El enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días Las semanas y hoy hace tres meses Que te vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Seguire bailando Seguire bailando Seguire bailando Seguire bailando Oye Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Es para que te acuerdes Es para que te acuerdes Camino hacia la colina Donde me espera mi amor Alegre voy entonando Alegre voy entonando La canción que más me gusta Tan linda como otra vez Mi negra que ella me espera Y mi caballo tanto se cuesta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presumido pano Pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá Cerca de mi casa, a mi camarito, donde una calandria, con rellos unidos La calandria canta, con doce armonía, para disfrutarme al hacer el día Cuando está cantando, esta de chisera, el timón santo, a la primavera Cuando me vaya para el valle, quise acordar a de mí Cuando me vaya para el valle, quise acordar a de mí Nadie con la mente mi tinaca, por el agua que me bebí Nadie con la mente mi tinaca, por el agua que me bebí Tinajita linda, que se ponga a llorar, de tu tinaquito, que de pronto volverá Tinajita linda, que se ponga a llorar, de tu tinaquito Y voy a buscar un licenciado, pa' que me ayude a arreglar los problemillas Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo Que estoy preocupado, oiga abogado, quiero que me escuche Yo estoy acabado, yo sé tanto amor Quiero que entiendas en la descomprende, que sirve la herencia que voy a dejar Le doy los nombres para que no existan alguna razón, de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría A la fiel le diste a todas mis caricias Y a la escuela paro nada por infiel Y en mi testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas gozando Y en mi testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas gozando Y en mi testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas gozando Y eso es para que me recuerdes Mi amor Ay cariño, me estoy encariñando contigo Ya te siento dueña de mis cosas Y ya tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Y esos días me me sueña acostumbrando De tu figura recibí tus movimientos Y de tu voz a tus perdientes besos De este amor yo estoy seguro Por la forma en que me tratas Y este tiempo que debitas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Llegó Cuando abundaba por el sol del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin más y despedí su mano Y nos casamos en las calles de caleta No salieron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita del lunes No salieron más de nueve meses 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 Pero cola de pescado Pero cola de pescado Y no salieron más de nueve meses Y no salieron más de nueve meses Ahora vamos a brindar Eso, eso, eso Eso, eso, eso Y no salieron más de nueve meses Y no salieron más de nueve meses No salieron más de nueve meses Y pa' que Dios dice que no Y pa' que Dios dice que no Ha sido cuando me miran No ha sido cuando me besan Ha sido cuando me abrazan Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disfrutar Por esa gana preciosa Y esa cosa es deliciosa Y tu toque toda Me siento tan orgullosa Pero es tan celoso Que ella me quiero casar ¡Báile lentito, baile! ¡Báile lentito, baile lentito! Contigo, vincera de mi alma Contigo, preciosa morena Contigo, mi vida, mi cielo Contigo, cariño, cariño ¿Cómo te amo? ¡Suscríbete! 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 ¡Va por ahí Dionisio García! ¡Oye! ¡Así me lo costas un! 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 ¡Gracias por todo! ¡Así me lo costas un! 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 ¡Gracias! 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 De Encarnación Darías Jalisco, mi nombre, Enrique Jiménez, muy amables, gracias por haberse comunicado, por haberse conectado, los esperamos y nos vamos a encontrar próximamente, gracias a Dios por este día, saludos a todos ustedes, cuídense mucho, los queremos, a toda la producción de Titanium TV, un saludo, un abrazo, gracias por todo. Esto fue el auténtico Costa Azul de Rigotovar, director musical Rigotovar. Gracias cámara, es tan técnico, gracias por todo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Co-co-co-co-co-co-co. Junto Costa Azul de Rigotovar. Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero ¿Cuál sería mi sorpresa? Cuando supe esto Saludos a todos los que se están conectando No que no Ibas a llorar por ti Cuando estuviera lejos de ti No que no Ibas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Y dirás Pensando en los momentos rato De aquel amor que te di Llorarás y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás pensando en mí Mi vida recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Mi vida recordarás Pensando en que no volveré Dedicada para todos los adoloridos A los muchachos del conjunto con Sanctud Allá para verles Araujo y su esposa Ya para mi cielo, Rosas Cimero, Cimero, Costa Azul Allá para mi Carlin, para mi Kevin y para mi Gibran Llorarás y sufrirás pensando en ti Vivirás y recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en ti Vivirás y recordarás pensando en que no volveré Yipa! Llorarás y sufrirás pensando en ti Por ser tan guapo, simplemente es un regalo celestial Que quieren las mujeres me persiguen Me ha convertido en sorpreso sexual Perdóname mi amor, por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres desean enamorar Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname, perdóname mía Perdóname, perdóname mía Perdóname, perdóname, mi amor Sí, señor Para todos aquellos papasotes que nos acompañan Sí, señor Para Mojito, otro guapo, más o menos Para Jorjito, sí, señor Para mi compadre Samaya, Julio Rubio Juro guapo, sí, señor Como dos Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis planteles Perdóname, mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que decir Las mujeres me seducen en la boca Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Vaya, ahí me doy Sí, señor Gracias, muchas gracias Algo más de las melodías Que son éxitos de la radio Por ser la once Y ver con todo cariño Y eso es para que la pasen bien Y dice, loco, loco, así ¡Para el caiba! ¡Para el caiba! ¡Mira, mira! Cuando me siento contento Por la tarde voy por ella Salimos de trabajar Siempre nos vamos por ahí Y la gente que nos mira Nos dice que estamos locos Si es cierto es lo que ellos dicen Y yo que me hago otro poco Yo loco, loco, y ella loquita Porque loquita si está bonita Yo loco, loco, y ella loquita Porque loquita si está bonita Cuando vamos caminando Nos detenemos coraje Y nos estamos mirando Y empezamos a yayay Yo sé que la traigo loca Y ella loquita me trae Y en cualquier lugar la beso Y la gente que nos va a pasar Yo loco, loco, y ella loquita Porque loquita si está bonita Yo loco, loco, y ella loquita Porque loquita si está bonita ¡Ey! 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 Cuando me siento contento Por la verdadero y por ella Saliendo de trabajar Siempre nos vamos a llorar Y la gente que nos mira Nos dice que estamos locos Si es cierto es lo que ellos dicen Y yo que me hago otro poco Yo loco, loco, y ella loquita Porque loquita si está bonita Yo loco, loco, y ella loquita Porque loquita si está bonita Cuando vamos caminando Nos detenemos por ahí Si nos estamos mirando Y empezamos a ella ya Yo sé que la traigo loca Y ella loquito me trae Y en cualquier lugar la beso Pero nunca se sale hay Yo loco, loco, y ella loquita Porque loquita si está bonita Yo loco, loco, y ella loquita Porque loquita si está bonita Yo loco, loco, y ella loquita Porque loquita si está bonita Yo loco, loco, y ella loquita Porque loquita si está bonita Yo loco, loco, y ella loquita Porque loquita si está bonita Yo loco, loco, y ella loquita Porque loquita si está bonita Yo loco, loco, y ella loquita Eso es, loco, loco, claro que sí, de los éxitos de la radio Laberinto para ustedes esta noche, avanzamos, claro, algo más Laberinto Laberinto Y les contaré lo que me pasó con una mujer interesada Me dices que tú me quieres, me dices que tú me adoras Que por mi amor tú te mueres, que si no estoy tú me lloras Ayer ni me saludabas, hoy por mí te desbaratas Me ofreces todo por nada, te me pones embarata Yo presiento, yo presiento Que tú lo que quieres es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha Que tú lo que quieres es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha Pero mira nada más lo que quería, condena Y de esas hay muchas Cuídate, cuídate Ayer te invitaba al cine, y tú que ni me pelabas Hoy me dices que me quieres, que por mi tú andas clavada Ayer hasta te asustabas Hoy me dices que soy guapo, que no me cambias por nada Que yo soy tu mero taco Yo presiento, yo presiento Que tú lo que quieres es la pachocha Que tú lo que buscas es la pachocha Que tú lo que buscas es la pachocha Que tú lo que quieres es la pachocha Que tú lo que buscas es la pachocha Que tú lo que buscas es la pachocha Y lo bueno que me desafané a tiempo Sí, jajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!